Hola amigos, ¿sabían que en la mayoría de las ciudades europeas existen alarmas antiaéreas? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Santiago, qué gusto saludarte. Es muy buena la pregunta y me gustaría saber a qué se debe eso. Esto es Una Luz en el Camino, 5 minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Si vamos a la primera mitad del siglo pasado, podemos descubrir a qué se debe esto. Lamentablemente, nuestro planeta fue testigo de dos grandes guerras mundiales. Fue durante la primera guerra mundial que los ataques aéreos se convirtieron en una estrategia de guerra. Lo que llevó a que las ciudades instalaran alarmas para informar a los habitantes sobre posibles ataques. Durante la segunda guerra mundial, hubo una familia neutral que vivía en una ciudad de Alemania y en un libro autobiográfico se nos cuenta que la familia iba cada noche al refugio al sonido de las sirenas. Se acostumbraron tanto a ir al refugio que los hijos de la familia iban casi dormidos caminando por las calles de la ciudad. Y ahora que te escucho Santiago y lo pienso, la verdad que las alarmas juegan un papel fundamental en cualquier conflicto de la vida. Así es. Pero hay que prestarles atención, identificar esas alarmas y pienso, por ejemplo, una alarma que puede ayudar a identificar el inicio de una crisis en la pareja o en la familia sería la mala comunicación. Exacto. De hecho, por ejemplo, la desconfianza puede ser otra alarma dentro de las relaciones humanas. Las alarmas no siempre son audibles, pero pueden estar presentes en una actitud o en un gesto también. Exacto, es cierto. Pero sin importar cómo se presenta la alarma, es necesario estar atentos porque así podríamos salvar la familia, el trabajo o las relaciones que tanto nos importan también. Porque así como en las batallas, en la vida diaria las alarmas nos anuncian que algo no está bien. Claro. Ahora bien, nuestro objetivo en estos casos debiera ser prevenir la situación de crisis. Exacto. Y para eso es fundamental mantener una comunicación fluida con las personas para poder saber si estamos frente a una alarma o tal vez se trate de una falsa alarma. En cualquier ámbito de la vida, el comunicarse de manera fluida y transparente siempre es la mejor opción para prevenir una crisis. Vos sabés, Rodrigo, que el apóstol Pablo da un consejo que puede ayudarnos en estos casos. Él dice lo siguiente, dedíquense a orar con una mente alerta y con un corazón agradecido. Una alarma a la que podemos escuchar con mucha atención es la alarma de la vida espiritual. Por eso, de manera gratuita, te queremos ofrecer la guía de lectura llamada Sentimientos, donde vas a poder mirar a tu interior y entender la manera en que nuestra mente reacciona a las crisis y de esa manera ser ayudado por Dios. Podés solicitarlo en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.